Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Dios al lado, te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solas Nadie molesta, como me miran tus ojos La bella cara rabiaza Baby, hoy te voy a chingar En el oído voy a gritar Yo siempre me voy a aguar Yo soy alto entre todas tus manos Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca pueda olvidarme Tú y yo no te vamos a matar Hasta que te vengas no voy a gritar Ay, ya, 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 ya Iba la cartería, que es adivina Y vamos pa'l barto Y nos quedamos en la cocina No perdí la cuenta de toda la pérdida Pero ninguno como la pintura en la piscina Que soy yo, que soy yo El que puede comerte Te hice para mavercerte Y no me da dios que pasa lo que siento es muy fuerte Yo lo quiero verte, pero el de nosotros No quiero saber ser, baby Sobre ti te vas a hacer, pero tú y tú no Nos vamos a mirar, nunca como la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara regenta Baby, hoy te voy a llenar Que la vida va a gritar Baby, siempre me vas a amar Yo soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarte Tú y yo no vamos a matar Hasta que te vengas yo voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara regenta La bella cara vaccination Ahí ama no me voy a quitarme Ya estamos solos Por favor La bella cara regenta Rivo en mi 0 1421 Mona storm Monster Pink DJ DJ Miley Trem de cierta